y que onda mi gente youtube el día de hoy gente les traigo un nuevo vídeo que la verdad gente me sorprende en la cantidad de personas que me han estado comentando en mis vídeos acerca de este tema del pico minty pues gente el día de hoy vamos a hablar del pack de mintis también vamos a estar hablando de lo que es el pico minty y si es que éste va a volver a la tienda del fortnite recuerda que si eres nuevo te invito a que te suscribas y que dejes un buen like a este vídeo que estarías apoyando bastante al canal y también si te parece interesante la info pues déjame un comentario ahí abajo en la informa abajo en la caja de comentarios también para saber qué es lo que opinas acerca de este tema y bueno mi gente recuerden usar código alzo en la tienda del fortnite ya que como saben a principios de octubre hubo un reinicio de estadísticas donde gente pues se quitaron todos los que apoyan con el código alzo y recuerden que hoy es 14 de octubre cada 14 de octubre gente cada 14 de octubre gente se reinicia el código de creador entonces mi pana si tú me apoyabas en la tienda ves a hoy a la tienda del fortnite ves a ponerlo porque a lo mejor y se quitó el código de creador y bueno mi gente para los que no sepan si tú utilizas código alzo en la tienda del fortnite puedes estar ganando cualquier skin de la tienda solo con ver mis directos en mi twitch y mandándome foto de que utilizas mi código de creador a mi instagram todo esto completamente gratis y te puedes estar ganando premios como estos panas de aquí que anda gente de instagram andamos en directo por twitch y ahorita vamos a hacer la entrega del sorteo del venom aquí está para que vean que es totalmente real le damos aquí comprar regalo y el tito si fue el que ganó este sorteo así que muchas felicidades bro y disfruta el verón recuerden usar código alzo si es que quieren ganarse uno regalo enviado listo que anda gente de instagram andamos en directo por y bueno mi gente antes de comenzar con el vídeo quiero mandar unos saluditos ya que como saben la gente que me manda cosas que usan mi código de creador pues mis panas los saludo en el siguiente vídeo como a daniel galicia martín muchas gracias por usar mi código al alexandro lms hermanito un saludito gracias por usar mi código de creador al abram también muchas gracias por usar mi código y al esquís también hermano muchas gracias por usar mi código gracias a estas personitas por utilizar mi código de creador que en verdad lo agradezco bastante y bueno mi gente continuando con la información del día de hoy ya saben que en este canal lanzamos información acá pim pam pum bocadillo de atún así que gente primero antes de comentar hay que saber que el pack de patriota va a estar disponible dentro de un día o dos y para los que se estén preguntando quién rayos es patriota gente estoy dejando aquí el pack que va a venir a la tienda por si no habían tenido esta skin que es demasiado old pues ya saben gente ahorren sus pavitos que probablemente ya la estemos teniendo en la tienda del fornite dentro de muy poquito y bueno mi gente continuando con la información del pico minty ya saben que en la actualización 18.20 fornite sacó y metió a los datos del juego lo que es el pack de mintis donde vamos a tener a lo que es gente tres skins de estilo minty la cual es la aurora minty la bombardera minty y también vamos a tener esta calavera que también es minty que la verdad está muy tocha en este vídeo también la intención gente es analizarlas un poco y también pues como comenté al principio vamos a estar hablando del pico minty que para los que no sepan gente como pueden estar viendo en pantalla yo tengo el pico minty gente y ahorita vamos a estar hablando de este pico también voy a estar hablando de cómo es que lo conseguí para que si no haya ninguna duda y pues tampoco los troleen en vídeos o cosas así y también voy a hablar de teorías ok gente pero mi gente empezando un poquito con las skins como comenté el pack va a consistir en lo que son tres skins de estilo minty ya el año pasado gente habíamos tenido lo que es en los packs de mintis también con lo que era el duende y no recuerdo muy bien que otras skins pero el duende también forma parte de este pack de mintis y mi gente me estarán preguntando alzo cuando es que va a salir este pack de mintis pues déjenme decirles gente que muy probablemente salga el 2 de noviembre de este año en la tienda del fornite y va a tener un costo me parece que de 15 dólares y aquí es donde viene mi primera teoría acerca del pico mintis donde mi gente muy probablemente gente este pack va a integrar el mintis vuelvo a repetir esta teoría es del mintis y si no mi gente podremos tener lo que es un nuevo pico mintis y se puede decir así que es este que están viendo en pantalla gente que muchos muchos lo estuvieron viendo lo estuvieron analizando y puede gente que este sea el nuevo pico mintis que va a estar saliendo junto con este pack tampoco quiero emocionarlos tanto pero ojito con eso porque ya saben que cada skin va a tener su propio pico mintis en el sentido de que va a tener un estilo de cada uno y gente por si no han visto los gameplays de esta skin quiero dejar en este apartado del vídeo cómo es que se ve la skin en locker y en gameplay así que gente les voy a dejar lo que son estos vídeos de locker y de gameplay de las skins de mintis para que si gente sepan si las van a comprar o no vamos a ver ¡Suscríbete! 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 Y gente como comenté muchos me preguntaron muchos me comentaron alzo el pico minti original va a volver a salir en la tienda del Fortnite mi gente déjenme decirles como respuesta déjenme contarles que todavía no se sabe si es que este pico de minti va a volver a salir ahora como lo conseguí yo gente pues yo lo conseguí el día que salió originalmente yo lo conseguí por medio de unas tarjetitas donde te da un pico minti daban el código de pico minti que actualmente gente estas tarjetas ya no se dan o ya no funcionan ya que tenían como fecha límite de enero del año pasado así que gente pues déjenme decirles que todavía no se sabe si es que el pico minti va a volver a salir y si es que si muy probablemente gente el pico minti vaya a salir de la misma manera de tarjetitas y que solo se pueda conseguir en Estados Unidos ya que para los que no sepan el pico minti solo se podía conseguir por medio de código en Estados Unidos y si no gente otra de las maneras en que muy probablemente este pico minti vaya a volver a la tienda o vaya a volver al Fortnite gente vaya a ser gente por medio de códigos como es en el caso del pico del Catwoman probablemente traigamos también códigos de pico minti digo todo esto es una teoría gente no estoy diciendo que ya hay códigos ni nada de eso no para que no me malentiendan es una teoría todavía donde probablemente gente el pico minti pueda venir otra vez a Fortnite en base de códigos como el pico de la Catwoman que ya saben gente que el pico de la Catwoman se consigue por medio de códigos que por cierto gente en mi canal de Twitch voy a estar regalando picos cero delay que son de estos así que venme a seguir a mi Twitch así que gente como les digo todavía no hay una fecha específica si es que el pico minti vaya a volver a Fortnite pero gente probablemente en noviembre o en diciembre podamos tener lo que es mucha más información de este pico al igual que todas esas ondas nuevas que vayamos a traer ya que como saben gente pues para Fortnite es muy importante todo esto así que mi gente pues agradecería bastante si dejan ahí su buen like si quieren que comente más este tema del pico minti y toda la información que salga y pues nada mi gente espero les haya gustado el video espero les haya servido bastante en verdad ya saben gente que cada like es un kilo de ayuda para este canal y gente pues quiero agradecerles por todo el apoyo y pues nada mis panas sin nada más que decir agradezco tanto su apoyo espero gente que lo hayan disfrutado mucho este video y que les haya servido bastante y si no es así gente pues perdónenme mis panas pero intenté hacer el video lo mejor explicado y pues nada gente déjenme abajo en los comentarios si es que van a comprar el nuevo pack y si es que van a comprar el nuevo pico si es que llega a salir en la tienda del Fortnite y pues nada mi gente les mando un saludito se me cuidan mucho gente se me bañan y gente les mando un saludito bien grande gente se me cuidan mis panas recuerden de usar code igualso en la tienda del Fortnite y pues nada gente nos vemos en un próximo video chao